Cada vez que me buscas, cada vez que me esperas, ahí estoy yo Pieniendo que tu amistad sea eterna sin señal Y comienza sin señal, no importa nada más Y no importa nada, ya sé Pieniendo que tu amistad sea eterna sin señal 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 Pieniendo que tu amistad sea eterna sin señal